En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro retiro espiritual ha tenido una introducción. Luego una sección sobre el hacer, relacionado ante todo con la predicación. Esa fue la parte de las parábolas. Luego otra sección sobre el ser. Eso es lo que corresponde a las bienaventuranzas. Y entramos a la última parte, sobre el padecer. Ser, hacer y padecer. Lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo, lo que Cristo padeció. La parte del padecer es la menos interesante en una primera aproximación. Y con referencia al padecer, vamos a tener que hablar de varias malas interpretaciones, o tal vez lo que San Pablo llamaría enemigos de la cruz. Con el auxilio del Espíritu Santo, vamos a dedicar esta meditación a tres enemigos de la cruz para reconocerlos. Y enemigos que también tienen que ver con nosotros porque, de algún modo, la cruz es algo que uno rechaza. Los tres enemigos de los que vamos a hablar son un monje británico del siglo IV, llamado Pelagio. Un filósofo, primero cristiano, evangélico, y luego ateo, radical, llamado Federico Nietzsche. Y luego una corriente de pensamiento que sabe disfrazarse casi de cualquier cosa, y que se llama la Gnosis, escrito por supuesto como G-N. Gnosis, en griego significa conocimiento. Entonces hay que hablar de Pelagio, hay que hablar de Nietzsche, y hay que hablar de la Gnosis. Porque esos tres, esas tres posturas, las considero emblemáticas de lo que podemos llamar los enemigos de la cruz. ¿Qué queremos decir con enemigos de la cruz? Pues aquellos que ven la cruz o como un fracaso, o como algo accidental, o como algo innecesario. Nietzsche lo ve como un fracaso. La Gnosis lo ve como algo accidental, en el sentido de que no es esencial. Y Pelagio lo ve como algo innecesario. Porque lo que vale de Cristo es lo que enseñó, lo que hizo. En Cristo importa el Maestro solamente. No la víctima que se inmola por el pecado del mundo. Entonces los tres modos de ser enemigo de la cruz parece que son esos. Ver la cruz o como un fracaso, o como un accidente, que no le agrega a lo esencial de la misión de Cristo. O como algo innecesario, que se parece mucho a lo accidental. El más fácil de identificar como enemigo de Cristo y de la cruz de Cristo, es un hombre que escribió una obra que se llama El Anticristo. Ese hombre es Federico o Friedrich Nietzsche. ¿Qué dice Nietzsche con respecto al cristianismo? ¿Qué dice Nietzsche con respecto a la cruz? ¿Y por qué esa enemistad frontal con la cruz? Nietzsche tiene la idea de que la vida es como una especie de torrente. Que debe fluir en libertad. Y para Nietzsche, el primer enemigo de la libertad es el deber ser. Cuando a mí me dicen que yo tengo que ser algo que todavía no soy, entonces me cohibo para ser. Se pierde la fuerza de ese torrente. Para Nietzsche hay personas que son realmente libres y son los que no le piden permiso a nadie. Y son los que se salen con la suya y son los que dejan fluir la vida. A esos Nietzsche los llama los señores. Los otros son los acomplejados, son los miedosos, son los que están pidiendo permiso para todo. Son los que están siempre fijándose en cómo deberían ser las cosas y cómo deberían ser ellos. A esos Nietzsche los llama los esclavos. Y para Nietzsche hay una diferencia radical entre la moral de los señores y la moral de los esclavos. La moral de los señores consiste simplemente en ser fieles a sí mismos. Ellos no tienen que mirar a nadie más. Simplemente cabalgan y no le piden permiso al pasto. Ya está. Esos son los señores. Los esclavos en cambio son temerosos, están divididos contra sí mismos porque todo el tiempo están temiendo que tal vez no hacen lo que deberían hacer. Todo el tiempo están preguntándose si han alcanzado la medida justa o si me pasé o si no me pasé. Por supuesto ya esto pone a Nietzsche en guerra directa con un filósofo como Aristóteles, aquel que dijo, por lo menos, primero entre los famosos en decir que la virtud está en el medio y que te puedes pasar o te puede quedar faltando, dice Aristóteles. Así por ejemplo, en asunto del valor, un exceso de valor, como quien dice yo puedo con el mundo, quizás te lleva a que te maten. Un defecto en la valentía, pues quizás hace que te dominen. Entonces, tener la medida justa es el criterio de la virtud para Aristóteles y por consiguiente, Nietzsche que piensa que la vida no le pide permiso a nadie ve en Aristóteles un personaje adverso. Ya eso lo pone en guerra con una gran parte de la tradición filosófica de Occidente. Pero la verdadera guerra de Nietzsche está sobre todo con Platón. Porque Platón es el que habla de lo que son las cosas en sí mismas, la belleza en sí misma, la sabiduría en sí misma, el mundo de las ideas de Platón. Entonces, cuando uno está pendiente del mundo de las ideas, pues uno nunca es bonito porque siempre existe la idea de lo que es la belleza. Y uno nunca es realmente sabio porque la sabiduría eterna siempre nos deja humillados a todos los demás. Entonces, ese doble mundo, el mundo sensible y el mundo de las ideas predicado por Platón, le produce asco, repulsión e indignación a Federico Nietzsche. Y como el maestro y la inspiración de Platón es Sócrates, que es el que empieza a hacer preguntas, preguntas inteligentes, preguntas bien dirigidas para buscar cuáles son los límites de las cosas. Entonces, para Nietzsche los únicos filósofos interesantes son los anteriores a Sócrates. Son los presocráticos. Entre los presocráticos, no oculta su admiración por un hombre llamado Heráclito. Heráclito con su famoso lema de que todo fluye, Panta, Rey, en griego. Todo fluye porque eso es lo que quiere precisamente Nietzsche, que la vida fluya, fluya. Que no le pongan tantas cortapisas, que no haya tantos límites. Por supuesto, ya uno ve para dónde va ese razonamiento. Según ese modo de razonar, la ética anicómaco de Aristóteles o los diez mandamientos de la tradición judeo-cristiana son una vergüenza de la humanidad. Y Nietzsche ve surgir, piensa él, que está surgiendo lo que él llama el superhombre. El superhombre es el surgimiento de ese que no mira a nadie, que no mira a nada, sino que simplemente obra desde sí y para sí. Bueno, entonces, ¿qué es el cristianismo para Nietzsche? El cristianismo es un platonismo para las masas. Es decir, como la mayor parte de la gente tiene tan poquita disposición para la filosofía, entonces, existe un modo de aguar la filosofía. Y ese modo de aguar la filosofía se llama el cristianismo. Algo así como que tenemos un vino que es muy fuerte, con mucho, mucho alcohol y pues la gente no es capaz de consumirlo. Pero entonces lo rebajamos, lo aguamos y lo aguamos para que la gente pueda tomarse algo de ese vino. El vino fuerte, pero perverso, es el platonismo, según Nietzsche. Y ese mismo vino aguado es el cristianismo. El cristianismo es un vino aguado, el cristianismo es un platonismo rebajado, que en el fondo padece todas las enfermedades de lo que Nietzsche detesta. Es decir, la pregunta sagaz de Sócrates, el mundo del deber ser de Platón, el supuesto equilibrio de Aristóteles, todo eso es abominación para Nietzsche. Entonces Nietzsche se pone a examinar los grandes paradigmas y las grandes propuestas del cristianismo y las encuentra, por supuesto, inhumanas. Las encuentra adversas, contrarias al ser humano. La gran consigna de Nietzsche, que va a ocupar buena parte del siglo XX y que todavía produce efecto en mucha gente, sin saber de Nietzsche, la gran consigna es, para que el hombre surja, Dios tiene que acabarse. Por supuesto, Dios no existe, sino la idea de Dios. Esa especie de parapeto intelectual que llamamos Dios, tiene que quitarse, hay que quitarla de en medio para que aparezca el verdadero hombre. El superhombre del que él habló y del que se declaró precursor. En Así Hablaba Zaratustra, Nietzsche presenta La diferencia entre el nuevo mundo que surge y el mundo antiguo esclavo de miedos. Es muy famosa esa parte de la obra en la que un grupo de caminantes en el bosque se encuentran con una cabaña donde vive un ermitaño y ese ermitaño pues está tratando de ser santo. Y estos se encuentran con esa cabaña. Miran esa locura, ese absurdo de este tipo que está en el bosque y que podría disfrutarlo todo pero que no disfruta nada porque está encerrado en sus oraciones, en sus traumas, en sus penitencias, en su conciencia y todo le parece pecado y está preguntándose a todas horas y examinándose a todas horas. Entonces el bosque es espléndido, el ermitaño es ridículo y los caminantes se preguntan ¿Qué hacemos? ¿Le decimos o no le decimos que Dios ha muerto? O sea que Nietzsche declara la muerte de Dios y sobre la base de esa declaración va a funcionar buena parte del siglo XX. Los estribillos, los lemas de Nietzsche los van a recoger varios a lo largo del siglo XX entre otros, entre otros el existencialismo de corte ateo. Entonces vamos a encontrar por ejemplo un Jean Paul Sartre que recupera la idea nietzscheana la dice de un modo quizás más elegante. La formulación sartreana es es fina mentirosa, tramposa, pero fina. Sartre propone que el ser humano no hay que definirlo por la esencia sino por la existencia o mejor dicho no hay que definirlo porque definir es poner fines es poner límites la primacía de la existencia sobre la esencia no hablemos de lo que es el hombre tú limítate a ser sé tú eso es muy parecido a Nietzsche que la vida fluya sé tú y lo que tú seas lo que tú hagas de ti eso eres o sea tú construyes tu esencia con tu manera de existir es un grito de libertad pero también es un grito de absurdo es un grito de libertad porque no hay constricción alguna no hay límite alguno tú verás lo que tú eres pero es absurdo porque nunca puedes saber si elegiste bien porque nunca puedes saber si eso te hace bien o no te hace bien imagina una persona que tiene mucha hambre y entra a una bodega que tiene una cantidad de frascos con distintas cosas de colores unas que parecen frutas otras que parecen bebidas y esta persona empieza a abrir frascos y a comer de lo que le apetece y a beber de lo que le apetece pero no sabe si eso es veneno no sabe si eso es alimento no sabe si eso es bueno si eso es malo esa pregunta no existe Sartre intenta hacer desaparecer esa pregunta a su vez el existencialismo ateo que ya como vemos tiene una gran conexión con Federico Nietzsche el existencialismo ateo va a tener resonancia a partir de la famosa revolución del 68 se van a cumplir 50 años de la revolución del 68 la revolución del 68 revolución estudiantil universitaria en el París o la mayor parte de Europa en esa época es un grito de desconexión de la tradición nos fastidia nos da asco nos da náusea palabra favorita de Sartre nos da náusea ese mundo pasado nosotros veremos que hacemos y entonces viene el impulso al movimiento hippie y viene el rock pero sobre todo la principal consecuencia de la revolución del 68 es que la modernidad da paso a la postmodernidad de modo que después del 68 las grandes narrativas según la expresión del filósofo Bátimo las grandes narrativas pues pasan más o menos al baúl de los recuerdos ya realmente no importa quién tiene la verdad dónde está la bondad eso ya no importa fíjate que es la misma idea de Nietzsche no desaparezcamos cancelemos el mundo de las ideas es la misma idea de Sartre entonces la postmodernidad postmodernidad que ha marcado gran parte de la juventud que somos que hemos sido y de la juventud actual la postmodernidad se alimenta en buena parte de Nietzsche como ya lo sugerí antes la postmodernidad tiene la idea de que en realidad no existe lo bueno bueno ni existe lo malo en realidad cada uno va haciendo su camino y mientras tú no te metas conmigo y mientras yo no me meta contigo ya está por supuesto Nietzsche sentiría asco probablemente de la postmodernidad que ustedes y yo conocemos porque esa postmodernidad de todas maneras si tiene algunos preceptos generales como por ejemplo eso de tú respeta lo mío yo respeto lo tuyo yo me encierro en mi pequeño grupito de amigos tú te enseñas te encierras en tu pequeño grupito de gente que quieres cada uno encerrado en su pequeño grupito y mientras yo no le haga daño a nadie y mientras yo no contamine y mientras yo coma todo orgánico pues estamos bien esa es la postmodernidad o sea que la herencia de Nietzsche es muy fuerte hay que tomar conciencia de esto y de verdad les invito queridos hermanos sacerdotes les invito a que volvamos sobre estos temas de filosofía a veces uno después de salir del seminario pues va perdiendo un poco es la conexión con estos temas pero resulta que estos temas están vivos salimos a la calle y encontramos muchachos que únicamente interactúan durante todo el día con su grupito de whatsapp eso como se llama postmodernidad y cuáles son los herederos entonces de Sartre y de Nietzsche y de otros parecidos quienes son pues estos jóvenes que están en Chiclayo que están en Lima que están en Bogotá que están en Miami que están en Tokio ellos son los herederos de esa manera de pensar así que el estudio serio de la filosofía es una cosa interesante para desenredar algunos de los hilos de nuestra época pero volvamos al tema original y el tema original es el padecer y la cruz usted se puede imaginar que opinión tiene Nietzsche sobre la cruz ¿qué es la cruz? pues la cruz es un fracaso pero es un fracaso glorificado por la cobardía y la mala conciencia de unos platónicos aguados que se llaman los cristianos es un fracaso glorificado una opinión parecida tiene Federico Nietzsche con respecto a lo que es el verbo perdonar perdonar ser perdonados Dios nos ha perdonado Dios nos ha redimido Dios nos ha misericordiosamente salvado eso es muy propio del cristianismo en el Padre Nuestro decimos perdónanos perdónanos nuestros pecados perdona nuestras deudas la palabra deuda es una traducción más cercana del griego feilémata perdona nuestras deudas perdónanos o sea el cristiano se pasa la vida perdón perdón y a la vez recordando a Cristo si no perdonáis a vuestros hermanos no seréis perdonados o sea que el verbo perdonar está en el corazón mismo de la fe cristiana y por eso Nietzsche enemigo de la fe se va con toda contra el verbo perdonar para él el perdón significa el consuelo triste del que no pudo vengarse es decir alguien me la hizo en buena ley lo que hay que hacer es que me la pague los señores los señores dicen en alemán los señores pues son los que no se dejan de nadie entonces tú me la haces pues ahora me la pagas es decir la venganza es la ley natural podríamos decir es la respuesta natural pero si yo soy un cristiano y por consiguiente un cobarde que a todas horas se está preguntando se habré operado bien será que me excedí será que me faltó si a todas horas estoy examinando mi conciencia y dándome golpes de pecho y pidiendo perdóname perdóname señor si yo soy un cristiano de esos entonces no tengo fuerza no tengo la coherencia para sentarle la mano al desgraciado que me ofendió soy un cobarde eso es lo que piensa Nietzsche soy un cobarde y como soy un cobarde y no me voy a desquitar entonces que digo lo perdono pero en realidad lo perdono lo que significa es no soy capaz de volverme a meter con él no soy capaz de aguantar otro fracaso y la cruz la gran señal del perdón de Dios es un fracaso punto esa es la idea que tiene Nietzsche esa idea está bastante extendida esa idea es bastante fuerte bastante fuerte porque en nuestro tiempo los únicos que reciben aplausos son los exitosos usted puede entrar a una librería incluyendo muchas librerías católicas y va a encontrar decenas y decenas de obras sobre cómo tener éxito en las librerías católicas en cambio va a tener que buscar muy pero muy bien para encontrar obras que hablen sobre el valor de la cruz sobre el valor de la sangre sobre el valor del padecimiento sobre el valor de la penitencia sobre el valor de la mortificación la abnegación la renuncia de sí cosas que están muy presentes en nuestra fe cristiana o sea que la teoría de Nietzsche no solamente está presente en buena parte de la sociedad sino que también está muy metida en la iglesia hay toda una rama bastante fuerte de la renovación carismática me han oído hablar cosas entusiastas sobre la renovación pero ciego no estoy y hay una rama fuerte de la renovación carismática que realmente omite todo lo que tenga que ver con la cruz lo único que habla es el señor te va a sanar lo único que habla es el señor te va a bendecir los testimonios son yo era un fracasado y ahora el señor me ha hecho prosperar yo tenía un carro miserable carro que se hubiera podido vender por cuatro mil quinientos soles más no me daban ese era el carro que tenía y ahora permítanme que les muestre el Audi con asiento climatizado ese fue el carro que me dio el señor bravo bravo muy bien muy bien yo vivía en una chocita y ahora permítanme les muestro en las diapositivas la mansión que me ha dado el señor yo tenía esa esposa fea ahora venga les muestro la que me dio el señor entonces bueno los carismáticos católicos normalmente no llegan a eso pero se mete mucho en la iglesia católica y hay toda una rama de cristianismo que va en esa línea de idolatría del éxito idolatría del éxito y la idolatría del éxito es eso no si estoy con Dios me tiene que ir bien todo tiene que salir bien todo tiene que prosperar debe haber éxito debo tener buena salud todo debe funcionar la gente me debe querer las ganancias deben aumentar y se nos vuelve eso la medida de lo que somos y esto es muy peligroso dentro de la vida sacerdotal porque entonces nos acostumbramos también nosotros a que tenemos que ser exitosos fíjate que es como un platonismo pero mundanizado tenemos que ser exitosos y en donde puede brillar mi éxito pues mi éxito puede brillar en que bueno pues soy sacerdote pero la verdad es que yo soy un cantante y he vendido 45 mil copias de mi disco además pues si soy sacerdote celebro misa de vez en cuando cuando puedo celebro misa pero es que además doy conferencias he dado conferencias en cinco continentes y en este momento pues todo el mundo me reconoce porque soy exitoso y mis libros están entre los best seller y mis videos están dentro de lo máximo entonces se nos mete la idea de que tenemos que ser exitosos y empezamos a medir nuestro sacerdocio en términos solamente de éxito y no nos damos cuenta que lo que está debajo de esa manera de ver el sacerdocio es que un rechazo al hecho de padecer un rechazo al padecer hay un grupo protestante de origen brasilero que es realmente espantoso es veneno puro hace muchísimo daño se ha extendido por muchas partes sé que ha llegado al Perú pero no sé si ha llegado hasta aquí o si aquí ha prosperado se llama Pare de Sufrir el grupo Pare de Sufrir es la encarnación exacta de Nietzsche al revés exactamente Pare de Sufrir parece que alcado de Nietzsche evitemos todo lo que sea cruz de hecho es eso mira el lema Pare de Sufrir entonces estas ideas se meten se meten dentro de nosotros se meten dentro de nuestros planes pastorales se meten dentro de nuestros informes de gestión a mi me ha tocado asistir a varios capítulos provinciales electivos de mi propia comunidad incluso estuve en un capítulo general en Rhode Island en el año 2001 he tenido que asistir a todos esos eventos y me doy cuenta de como cada vez más en la iglesia los informes de gestión tienen que ver con diapositivas cuadros que van subiendo asuntos que han mejorado los ingresos eran tantos ahora son tantos había tanta gente ahora hay tanta mire lo que yo recibí mire el puerco templo que me entregaron ahora mire lo que yo logré hacer una idolatría del éxito ya ustedes se dan cuenta que este tema es muy difícil muy difícil de tratar porque quien me escuche en este momento de la charla va a pensar que yo lo que estoy proponiendo es entonces que nos vaya mal que nos vaya muy mal mire yo encontré este templo traté de hacer otra cosa mejor nunca pude fracasé y ahora me trasladaron voy a ver donde más fracaso por supuesto por supuesto que yo no estoy proponiendo por supuesto que yo no estoy proponiendo eso lo que quiero decir es que es muy peligroso medir el sacerdocio en términos simplemente de éxito porque además el éxito cada vez nos vuelve más inmediatistas y resulta que una gran parte de la labor evangelizadora es los que sembraban con lágrimas un día un día cosecharán entre cantares pero es que resulta que ese día se puede tardar y la demostración está en Juan capítulo 4 donde Jesús dice a sus apóstoles ustedes están cosechando lo que otros sembraron entonces que pasa sobre todo lo digo para mis hermanos más jóvenes en el sacerdocio una tentación que muy seguramente ustedes tienen porque ustedes son nativos digitales porque ustedes nacieron con un aparatico de estos porque ustedes los entretenieron con este aparatico hay mamás que les enseñan a los bebés a amamantar con una A modo correcto de amamantar para que no me despedaces es este entonces eso quiere decir que uno se acostumbra al inmediatismo y resulta que la labor pastoral tiene efectos a veces inmediatos y a veces no y resulta que los grandes efectos los grandes resultados requieren una larga siembra y en la larga siembra al ir iban llorando y la larga siembra supone mucho tiempo de perseverancia y entonces porque a veces nuestros jóvenes sacerdotes no perseveran y cuando digo nuestros jóvenes no me refiero solo a esta diócesis la misericordia de Dios me ha permitido conocer distintas realidades he predicado en varias diócesis de mi país he predicado en diócesis de Ecuador he predicado en diócesis de Panamá si Dios permite tendré un encuentro de sacerdotes ya tuve uno pequeño voy ahora para otro en España o sea que esto no es un tema que yo conozca solamente de oídas o de lejos es que lo he visto uno de los problemas del sacerdote joven cual es que está acostumbrado al éxito está acostumbrado a no padecer mucho está acostumbrado a que un poquito de esfuerzo y ya se ven las cosas y resulta que así no funciona el evangelio no funciona así entonces uno dice bueno vamos a trabajar en pastoral juvenil y resulta que con los jóvenes esa línea es sumamente quebrada la línea del éxito a veces nos va muy bien a veces nos va muy mal a veces la gente en la que poníamos grandes expectativas y esperanzas nos abandona sembrar sembrar largo sembrar con paciencia hay cosas que no se pueden hacer de otro modo piense usted por ejemplo en el trabajo en una diócesis el trabajo en una diócesis no es nada más lo que tú hagas o lo que tú hagas o lo que tú hagas hay cosas que son lo que todos hagamos de hecho así funciona la iglesia mira el caso de la promoción vocacionales es un caso típico yo voy a un encuentro vocacional y me hacen un despliegue con hologramas aparecen cosas fantásticas tridimensionales efectos sonoros efectos 4D es decir a veces idolatramos mucho la tecnología idolatramos a veces idolatramos la tecnología entonces me hacen un encuentro vocacional espectacular pero luego veo un escándalo en mi parroquia se acabó la promoción vocacional se perdió el tiempo la única manera de caminar como diócesis es caminar todos pero formar un presbiterio consciente unido solidario fraterno usted cree que eso se logra en 3 días de retiro usted cree que eso se logra en un año o en 2 años las heridas en los seres humanos son de largo alcance y la sanación de las heridas es de largo alcance y la formación es de largo alcance entonces fíjate como la mala la mala expectativa que tenemos con respecto a los resultados porque creemos que las cosas tienen que darse pronto pues producen unos volúmenes de frustración muy grandes el otro día vi un cuadro muy interesante sobre lo que se llaman tiempos de expectativa para que carguen las páginas en internet los que somos un poquito mayores recordamos todavía la conexión por medio de modem telefónico ese que sonaba con un pitico eso que parecía como un fax y uno marcaba el teléfono uno se conectaba a través del teléfono por la cara que me hacen creo que muy poquitos tuvieron que sufrir eso pero varios sí varios sí los sufrimos en esa época del modem una persona consideraba normal esperar que una página web tardara en cargar 12 segundos 12 segundos ahí va ahí va ahí va ya casi llega ya casi como que se paró no no espérate sí 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 sigue ya va a entrar la foto ya va a entrar no otra vez se paró no no se ha parado 12 segundos hasta que al fin cargó 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 la página la tecnología ha ido mejorando después llegaron otros sistemas ADSL esa sigla le tiene que sonar a algunos ADSL fibra óptica conexión satelital y entonces pues usted cada vez se va acostumbrando a algo mejor a algo mejor a algo mejor no hace mucho en el complejo convento y colegio donde yo vivo han puesto una fibra súper rápida que es mi tortura es mi tortura porque claro cuando yo salgo entonces sufro pero eso es porque soy yo en esa en esas en esas para que ustedes se hagan una idea un video de estos estos videos los estamos grabando en alta definición un video de estos tiene un peso de 4.5 gigas alrededor de 4.500 megas eso es lo que tiene un video en la super conexión que han puesto en mi convento por lo cual estoy muy agradecido los 4.5 gigas suben en 45 minutos o sea 4.500 megas suben en 45 minutos eso significa 100 megas por minuto subiendo la velocidad de bajada es todavía mayor entonces uno se acostumbra a eso eso quiere decir que en una conexión de esas muchas cosas son instantáneas entras ya está vas a comprar algo clic ya está ya está ya ya lo tengo eso le hace a uno mucho daño como sacerdote y se los dice a alguien que lo ha sufrido y que es consciente del problema ¿por qué me hace daño eso? porque yo me acostumbro a eso yo me acostumbro mi convento me ha acostumbrado a eso me ha acostumbrado a que todo es clic ya está otro clic ya está y esto otro ya bajó y el video ya subió y todo es instantáneo pero el mundo de las personas el mundo de la conversión el mundo de la sanación de los traumas el mundo de la consolidación de la virtud no es así yo me pregunto cuántos millones de soles me pagaría por ejemplo el padre José Manuel si tuviéramos un método en el seminario para decir a ver seminarista clic ya es virtuoso este era perezoso clic ya le salió la pereza eso no existe eso no existe llegar a las convicciones sanarnos de nuestras heridas dejar nuestros pecados enamorarnos del señor aprender a ser coherentes cada uno de esos procesos cuánto tarda años entonces qué significa por ejemplo ser formador en un seminario si no nada más miren el resultado de años de años de formación qué significa ser formador en un seminario paciencia mucha pero mucha pero muchísimo como dice el evangelio cada rato toca bueno este parece que no pero espérate démosle un año más a ver si tal vez parece que sí no ha dado algunas señales parece que avanzó algo bueno no como que sí se logró sí se logró bendito sea Dios parece que sí se ha consolidado la vocación recibió diaconado y cómo lo ves bien bien lo veo muy bien se ha ordenado sacerdote bendito sea Jesús qué alegría para la diócesis no no espere no se alegre tanto ya se retiró qué se siente adentro dolor dolor y cuando tú sientes dolor porque te decepciona tu hermano sacerdote porque te decepciona tu diócesis porque te decepcionan tus seminaristas porque te decepcionan porque te decepcionan tus amigos porque te decepciona la gente que tú no esperarías nunca que te fallara cuando yo estaba empezando en el ministerio sacerdotal era muy amigo de un grupo de parejas que eran gente relativamente mayor en esa época ya varios de ellos han muerto yo era muy amigo yo era un sacerdote joven y me volví muy amigo de este grupo de parejas que predicaban retiros ellos predicaban retiros a parejas precisamente daban su testimonio y después empiezo a ver lo que sucede con ellos dos de esas parejas que predicaban retiros acabaron separándose entonces qué es lo que queremos decir para ver si cerramos el capítulo de Nietzsche resumen para Nietzsche la cruz es un fracaso es el fracaso de los cobardes de los ineptos para Nietzsche la verdadera vida es abrirse pasos sin pedirle permiso a nadie para Nietzsche uno no tiene que esperar la retribución ni la satisfacción sino que uno construye su satisfacción y uno la construye a la velocidad que quiere y por encima de todos esa mentalidad en forma de individualismo materialismo en forma de relativismo esa mentalidad llega hasta nuestra época postmoderna llega hasta nosotros esa mentalidad está también dentro de nosotros esa mentalidad hace que muchas veces evaluemos nuestro sacerdocio únicamente en términos de resultados inmediatos eficaces y también instantáneos y eso nos hace mucho daño o sea que ahí tenemos una primera aproximación al problema este de la cruz al tema de la cruz porque eso significa que si nuestros seminaristas si nuestros sacerdotes jóvenes y también no tan jóvenes si nosotros no estamos educados en el misterio de la cruz no vamos a hacer la parte de la siembra porque al ir iban llorando no vamos a hacer la siembra y el que no hace la siembra no tiene la cosecha sembrar sembrar perseverar insistir mantenerse en la brecha no ver y sin embargo seguir avanzando no ver y seguir amando no ver y seguir confiando no ver y avanzar por el desierto eso que es finalmente eso se llama cruz y queda demostrado entonces con este primer ejemplo que la formación en el padecer es indispensable de caridad amigos queridos no formen a sus jóvenes especialmente hablo de ellos no formen a sus jóvenes y a sus seminaristas únicamente en el ser y en el hacer hay que formarlos en el padecer hay que formar en el padecer y a duras penas se encuentra gente que sepa formar en el hacer formar en el hacer es formar en la predicación es formar en el ministerio en la celebración de la liturgia en la religiosidad popular en la presencia pública en el liderazgo en la comunidad formar en el hacer es difícil y ya eso es difícil ya ese es difícil pero más difícil es encontrar formadores que formen en el ser porque formar en el ser es formar en las convicciones profundas es formar el corazón es formar el amor es formar podríamos decir las rutas básicas de la gracia en el fondo de esa alma de esa historia formar en el ser es bien difícil bien difícil es más difícil que formar en el hacer porque el formar en el hacer hasta cierto punto es como una técnica que uno utiliza formar en el ser es más difícil porque formar en el ser es formar en esto que hemos dicho en el corazón en las convicciones en los principios como formar sobre todo yo pienso en el caso de los diosesanos ustedes amados hermanos como formar a un sacerdote que muchas veces va a estar solo durante tanto tiempo enfrentando tantas batallas en condiciones adversas a veces sintiéndose ridículo y leyendo todas las noches a noche entonces calcule como se forma el ser formar el ser de un sacerdote es formar una persona que desde la libertad tiene una convicción que desde la libertad tiene un amor y que desde la libertad tiene unos principios encontrar formadores para el ser es más difícil que formar para el hacer bueno si eso te parecía difícil ahora necesitamos formar también para el que para el padecer formar para el padecer pero no se nos puede olvidar hay que formar para el padecer es indispensable formar para el padecer esas palabras de caridad no las arranque no le arranque en páginas a sus biblias esas palabras esas palabras son indispensables ¿cuáles palabras? el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser discípulo mío mire cuando uno es joven les digo por la experiencia y por los muchos errores que yo he cometido en mi vida les digo por experiencia cuando uno es joven uno cree que todo depende del hacer todo depende del hacer si yo predico bien si yo llevo bien en mi parroquia si yo hablo con la gente clave si yo reúno cuando es y estoy atento a lo que hay que hacer listo el asunto camina a veces cuando uno es joven les estoy hablando de mi experiencia que en buena parte es una experiencia de tropezones y raspones y caídas no me considero en ningún sentido me considero ni gran modelo ni nada de eso pero cuando uno es joven o mejor dicho cuando yo era joven yo pensaba mucho así que todo el tema era el hacer organizar bien los grupos buenas temáticas temas actuales reunir la gente hacer un buen evento hacer tal vez un festival un congreso y uno está en tónica del hacer llega un momento en el que uno se da cuenta que las mismas personas que están con uno y las mismas personas que trabajan con uno le piden más que el hacer quieren saber que es lo que uno realmente cree si uno cree realmente lo que predica si uno vive realmente lo que cree entonces ya la discusión pasa del hacer al siguiente nivel que es cual el ser el ser es muy triste cuando uno conoce a un sacerdote que es un gran líder y luego lo ve celebrar la misa como quien trasteara ollas en una cocina esto de aquí para allá esto de allá para acá donde está el amor de este hombre donde está la oración de este hombre donde está el corazón de este hombre la gente empieza a desconfiar de uno cuando lo ve hacer mucho y lo ve amar poco amar lo que debemos amar amar a quien debemos amar en que se le nota el amor a Cristo a este hombre entonces uno después de un tiempo se da cuenta que el tema no es solamente el hacer porque el verdadero liderazgo con la gente que tenemos cerca no es simplemente un asunto de que voy a hacer sino cuáles son mis convicciones cuáles son mis principios y cuáles son mis amores eso es lo que tiene que ver con el ser entonces después de unos años yo me di cuenta que era necesario cuidar mucho más renovar mucho más el ser y renovar el ser ya no es algo que se hace hacia afuera simplemente porque el hacer siempre se hace hacia afuera bueno listo vamos a reunir el grupo listo vamos a hacer el kermes o el bazar o el festival o el congreso bueno listos listo vamos a hacer a hacer y hacer muy bien y todo hacia afuera y cuando terminas de hacer todo eso quien eres tu donde encuentras tu descanso donde esta tu alegría de quien te sientes amado a quien buscas con que te entretienes ay eso no tiene que ver con el hacer eso tiene que ver con el ser entonces este pecho este servidor de ustedes se dio cuenta que tenía que renovarse en el que en el ser y donde renuevo el ser ah pues vamos a organizar un festival de renovación del ser no renovar el ser muchas veces es cállese siéntese frente a una pequeña cajita hermosa decorada que llaman sagrario siéntese quédese en silencio retome esos libros de espiritualidad que le conmovían en su seminario y que están por allá archivados llenándose de polvo confiécese confiécese vaya confiécese pida perdón a Dios suplique amor cultive la piedad cultive la devoción entonces ya uno se preocupa también por el ser y ya uno dice bueno listos ya dentro de mí están las convicciones están los principios ya sé que no soy simplemente un actor porque cuando uno se dedica solo al hacer uno termina siendo un actor un actor que sabe representar bien el papel bueno muchachos Cristo es nuestra alegría ¿qué es Cristo? nuestra alegría bravo muy bien muchachos uno es un actor luego ya se fue el último ya se fueron terminaron a las diez y media de la noche casi que no se van ya se fue el último se fueron los últimos muchachitos muchachitas ya cerré ya cerré la puerta y ya me quedé solo en mi casa con Cristo que es una tremenda alegría en mi vida es que claro el tema el tema del ser es ese Cristo sigue siendo tu tremenda alegría cuando se ha ido el último Cristo sigue siendo tu gran descanso cuando se ha ido el último cuando nadie te aplaude cuando nadie te busca cuando nadie te exalta cuando nadie te ensalza Cristo sigue siendo tu descanso tu alegría el amor de tu alma eso es el ser y después de un tiempo después de un tiempo entonces ya uno empieza a descubrir este otro verbo o sea que fíjate que este es uno de los retiros más egoístas que yo haya dado porque las partes del retiro son mi vida pero bueno la vida que comparto con mis hermanos son mi vida esto es mi vida esto es lo que yo he visto que casi siempre uno se concentra primero en el hacer y luego se da cuenta del ser y después empieza a descubrir el padecer les quiero contar dos breves historias sobre como descubrí yo el padecer yo empecé a organizar cursos como dominico pues claro me encanta la predicación los cursos las actividades claro ahí se siente uno en su salsa la predicación bueno yo empecé a organizar cursos allá en mi convento que casualmente es el mismo en el que estoy ahora solo queda unas cuantas vueltas en esa época yo vivía en este convento en el que estoy ahora convento de Santo Domingo en Bogotá y resulta que en ese tema de los cursos había una cierta acogida una cierta popularidad esas cositas que te van acariciando un poquito el ego y empieza uno a sentirse vaya parece que lo hago bien parece que esto da resultado parece que soy bueno para esto estaba yo en ese proceso de concentración en el hacer y muy poquito todavía en el ser cuando resulta que una persona vecina de mi convento pues pidió atención de un sacerdote me correspondió ir a mí entonces fui a atender a esta persona que efectivamente se encontraba en fase terminal de su cáncer una mujer relativamente joven o sea de menos de 40 años muriéndose de un cáncer realmente un drama serio entonces nos poníamos a conversar estaba el tema de la unción de los enfermos claro la confesión hacer oración y realmente ella agradecía mucho esas visitas varios del convento íbamos a ver a esta enfermita ella agradecía mucho esas visitas un día estábamos conversando sobre un tema que no recuerdo ni es importante en este momento pero para hacer las cosas un poco dramáticas digamos que estábamos hablando sobre el sínodo de la iglesia en Bogotá y estábamos conversando de una manera amable un poco también pues un descanso para una persona que casi todo el día está pensando en médicos y esas cosas ¿no? de repente mientras estamos hablando ella da un grito me quedo sorprendido y sigue gritando y sigue gritando se le había disparado el dolor ella me había hablado de que le daban accesos de dolor ataques de dolor que eran los momentos en que tenía que tomar o inyectarse unas dosis cada vez más altas de morfina porque el dolor era brutal pero el tema es que la morfina tampoco le hacía un efecto tanto como al principio ni tan rápido como al principio de manera que desde el momento en el que ella empezó a gritar hasta el momento en el que le pusieron la morfina y hasta el momento en el que se le pasó el dolor fueron por lo menos 15 minutos que a mí se me hicieron como horas entonces pues imagínate el cuadro a ti te habrán pasado cosas semejantes imagínate el cuadro estoy yo sentado en la casa de esta pobre señora estoy sentado ahí en la más absoluta impotencia viendo como esta persona grita ver como la persona se retuerce yo no me acuerdo haber visto algo así antes literalmente la persona se retuerce del dolor que tiene y no puedes hacer nada para mí esa experiencia fue muy fuerte y me marcó mucho porque para mí fue estrellarme con límites evidentemente lo único que yo podía hacer ahí era presenciar eso de algún modo sufrir con esa persona hacer una oración dentro de mí porque esta persona no podía oír estaba abramando de dolor ella no me podía oír o sea yo estaba tratando de orar como pedirle a Dios ten misericordia de ella y la palabra es impotencia impotencia no puedo hacer nada que hago aquí hasta que ya más o menos se fue calmando un poco después de que se calmó bueno ya nos despedimos ella incluso pidió disculpas perdone padre no se que no había nada de que pedir disculpas pero entonces me di cuenta de que de que definitivamente el padecer está presente en muchas historias luego pues lo que ya les conté también que le digo yo a mi cuñada que le digo yo a mis sobrinos hijos de ese matrimonio con la circunstancia que tienen con este chico autista del que les hablé mi sobrino que después murió que dices ahí la señora que dirigía el grupo de oración que fue decisivo en la etapa final de mi discernimiento vocacional una señora muy buena siempre la recuerdo con cariño vive todavía está muy muy mayor esa señora cuando yo era sacerdote entonces pues me pide ayuda porque tiene una tragedia se le ha muerto un hijo y no es un chiste pero suena chiste cruel tres años después me llama porque se le ha muerto otro hijo en conclusión se le han muerto tres hijos a esa misma persona y estás tú celebrando el funeral las exequias y ahí está la mamá enterrando su tercer hijo por distintas circunstancias que dices ahí que necesita esa señora en ese momento le organizo una dinámica que necesita esa señora yo tengo yo tengo mis convicciones y ella tiene las suyas pero que es lo que necesita a quien es capaz de escuchar una persona de esas en esas circunstancias es evidente que solamente si nosotros tenemos una cierta experiencia de la cruz del dolor del padecer nuestra presencia más que nuestras palabras puede hacer algo por estas personas entonces pues esa es la historia de Nietzsche para Nietzsche es un fracaso para Nietzsche es un fracaso la cruz pero muy al contrario de ese hombre del que Dios se haya compadecido porque hasta antes de volverse loco ustedes saben que él terminó trastornado mentalmente acabó loco los últimos dos o tres años de su vida antes de perder por completo la razón utilizó los restos de su razón para atacar con toda la fuerza con toda la fuerza de su talento atacar a Cristo atacar la cruz y atacar la iglesia ese fue Federico Nietzsche y es muy importante detectar que esas ideas nietzscheanas están presentes en nuestro tiempo como ya se dijo y llegan hasta la posmodernidad y es muy importante detectar como nosotros mismos estamos afectados por eso y por consiguiente es muy importante detectar como tenemos que educarnos en el padecer yo admiro a la gente que está en formación yo admiro a la gente que trabaja en formación y les cuento una cosa por supuesto que necesitamos maestros que eduquen a nuestros jóvenes a los más jóvenes en el padecer padecer que es padecer la frustración padecer la soledad padecer la tentación sin caer en ella padecer el desierto padecer la incomodidad padecer el rechazo padecer el ridículo padecer la exclusión cada vez más vamos a tener que formar a nuestros sacerdotes para eso para que tengan ese entrenamiento entrenamiento en el padecer y el padecer es todas estas cosas soledad tentación desierto oposición ridículo aislamiento de verdad que tenemos que entrenarnos mucho en eso porque los tiempos que vienen en unos lugares más rápido que en otros pero los tiempos que vienen son así son tiempos donde el padecer va a significar mucho no se nos olvide que el corazón endurecido del centurión según cuenta el evangelio de marcos el corazón endurecido del centurión al fin se fracturó cuando murió cristo cuando cristo muere y suelta ese grito el centurión dice verdaderamente este era hijo de dios es decir el padecer de jesús produjo ese fruto como inmediato ahí no en este centurión un hombre endurecido acostumbrado a justiciar criminales acostumbrado a producir dolores imposibles de describir pues bien ese hombre fue conquistado por el padecer de cristo hermanos necesitamos formarnos en el padecer nuestros formadores han hecho todo lo posible con nosotros ellos también son seres humanos ellos también se cansan ellos también tienen dificultades y tienen limitaciones yo pienso que dentro de los programas de formación permanente debería estar ese padecer uno padecer dos claro así como en la universidad le enseñan a uno historia de la iglesia uno historia de la iglesia dos y de donde vienes estaba en clase de padecer dos claro que algunos de ustedes dirán que tuvieron profesores que eran como el padecer padecer uno padecer dos pero hace falta verdad hay que entrenarse en el padecer y por eso todos los buenos autores de vida espiritual sobre todo los que se han referido a los sacerdotes a los discípulos a los consagrados todos los formadores de vida espiritual hablan mucho de la importancia de la abnegación y de la penitencia y por eso también decíamos aquí que hay que tener cuidado con una vida demasiado confortable ahora se entiende mejor hay que tener una cierta comodidad hay que tener cierto descanso eso es verdad eso es verdad pero hay que tener cuidado también porque porque la vida uno tiene que irse entrenando para el padecer y uno tiene que irse entrenando a través de pequeñas y grandes mortificaciones yo sé que esto suena muy escuelero a mí casi me da pena decir esto delante de hombres tan maduros como ustedes pero es que es verdad uno tiene que hacer ejercicios de padecer en pequeñas cosas hay que ir salpicando la vida de pequeños padecimientos pequeñas renuncias yo quisiera esto pero espere no lo voy a hacer ahora y esos pequeños padeceres esas pequeñas mortificaciones en la comida en la bebida en el descanso esos pequeños padecimientos y penitencias no carecen de valor tienen su valor porque es que uno tiene que entrenarse cada uno tiene que completar su formación y tenemos que llegar a una cierta resistencia porque solamente los que siembren y se siembra con lágrimas podrán cosechar entre cantares en nuestra siguiente sesión vamos a hablar sobre otros dos enemigos de la cruz tenemos que hablar del caso de Pelagio lo más importante de Pelagio y lo que nos interesa es que para Pelagio la cruz es accidental o sea Cristo hubiera podido morir de una neumonía en la cama hubiera podido morir arrollado por una carreta de romanos hubiera podido morir porque simplemente le dio un ataque cardíaco se le subieron los triglicéridos para Pelagio la muerte de Cristo no importa no importa lo que importa es que dejó un camino para entrenarme yo eso es lo que enseña Pelagio y la Gnosis es parecida lo importante de Cristo no es la muerte de Cristo eso no interesa lo que interesa es que hay un cuerpo de enseñanzas que uno puede aplicar como aplica las de Gautama Buda o como aplica las de Confucio ya de eso comentaremos con el favor de Dios en nuestra siguiente enseñanza Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo la Biblia la Biblia